En Lagunera, Alejandra Martínez, arquitecta y ex colaboradora del Instituto Municipal de Planeación, lanzó una petición de recolección de firmas virtuales a través del portal Change.org para impulsar la suspensión de los bolardos que son colocados por la Dirección de Obras Públicas en diferentes vialidades de Torreón. Indicó que cada bolardo ya instalado tiene un costo de 3.789 pesos, por lo que el recurso etiquetado para dicha obra era de 4.565.000 pesos, lo que alcanzaría para 1.204 piezas, de las cuales han puesto apenas 45. Señaló que van más de 1.250 firmas con una meta inicial de 1.500. En la petición dice suspensión de la obra. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo con esto me refiero a que los 45 bolardos y los días que ya pasaron desde que me contestaron el oficio, supongo que ya son más de 45, que ya no hagan más bolardos. Yo no estoy pidiendo que los quiten. ¿Por qué? Porque quitar también implica presupuesto. Y también hay una ley, no recuerdo específicamente cuál, que te dice que una vez que implementas obra pública, no puedes quitar o modificarlo una vez que tú lo das como por terminado. O sea, si damos por hecho que cada bolardo ya está terminado, no lo puedes quitar hasta tres años después, porque si no es una multa para el municipio. Entonces, pues también como por la vía legal, sé que no se puede. O sea, no se puede quitar los bolardos que ya pusieron. Pero lo que sí se puede hacer es no continuar con los bolardos que ya tienen planificados. Porque en el oficio contestaron que cada uno costaba casi 3.800 pesos y eran casi 4.5 millones. Asumiendo que esos 4.5 millones enteros se van a ir a la colocación de bolardos, eso equivaldría a 1.204 bolardos por toda la ciudad.